Ahora vamos a ver nuestra sala común. Por primera vez vamos a ver la sala común de Gryffindor. Y el cuadro y todo, ¿eh? La contraseña es Grata Domum. Grata Domum. ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¡Buah! Estoy ansioso por ver la casa de Gryffindor, bro. ¿Estará la cámara secreta? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Hogwarts, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Hogwarts, por Dios y por el amor hermoso y por Mustafá! Por primera vez te damos la bienvenida a Hogwarts. Encuentra tu sala común. Debo ir a mi sala común. Parece que hay algunas voces que vienen de cerca. Tal vez debería de seguirlas. Bueno, pues ya estamos en nuestra sala, ¿vale? Esta es la sala de los dormitorios. Aquí, en un futuro, dormirá Harry Potter. Harry Potter. ¿Vale? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo mola todo! ¡Qué gráficos! Me recuerda muchísimo a la película de Harry Potter. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo a la película de Harry Potter. Y vamos a ver un poco lo que es la sala común, ¿no? ¿Cómo se iba a la sala común? Bueno, se iría por arriba, ¿no? Digo yo. ¿Será todo esto la sala común? Mirad los cuadros. ¿Qué hay aquí? Es que puedo ir por todos los sitios. Bueno, la sala común es esto, ¿no? Miradlo. Todo esto es la sala común. Tenemos cuadros que se mueven, que es espectacular. ¿Sabes que tu cama es la de Harry Potter? ¡Sí, sí, sí! ¿Se ha movido esto? ¡Uy, se mueve también! ¡Uy, la leche! ¡Uy, la leche, bro! ¡Es verdad! ¡Es la de Harry, mi cama! Tenemos el baúl ahí. Cerradora nivel 2. No puedo abrir aquí. Me da igual. Vamos a bajar abajo. ¡Madre mía! Es que te traslada las películas esto. Te traslada las películas. Yo entiendo que para bajar a la sala, lo que habrá que hacer es bajar a lo mejor por aquí. No sé, vamos a ver los trofeos. Cerradora nivel 1. Como mola, tío. La sala común de Gryffindor. Preséntate a Hereshida, a Garret. Se puede mover eso. Mirad la sala común. ¡Qué bonita es, eh! ¡Qué bonita es esta sala común! Vamos a mirar el megáfono este. Aquí se presentó Sirius Black a Harry Potter. Espectacular. Espectacular. Cómo se ve la casa. Mirad los cuadros. Es que es espectacular. Vamos a presentarnos, ¿vale? A Hereshida. ¡Uy! Está haciendo magia. ¡Tómala! No sé qué estoy haciendo mal. No te enfades, hombre. Debería poder hacerlo de forma no verbal. ¿Por qué no funciona? Pues espectacular cómo se ve, eh. Hola. Te doy la bienvenida a Gryffindor. Esta es Nikki. Un placer conocerte, Gryffindor. Menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche. Conseguiste llegar por los pelos. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Figg? Para nada. He estudiado con él. Voy a poner estudiado con él. Yo no diría eso. Pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar. Tú con gafas. Pues vaya. Esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos. No verbales. ¿Es lo que estabas intentando hacer? Ah, sí. Tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro. Pero está dando guerra. A ver. Yo te puedo enseñar. A lo mejor un hechizo no verbal. Eh. No te puedo enseñar. Pero lo que te puedo dar es un puñetazo en el estómago. Que a lo mejor así. Lo, lo, lo. Lo puedes. A lo mejor así. Puedes hacer bien el sombrero. No me cabe duda de que lo conseguirás. Esto es como diciendo. Ya te apañarás. Pero te lo digo de buena manera. Tal vez necesites algo más de práctica. Hay que trabajar esos hechizos. Bueno. Le vamos a poner. Tal vez necesites algo más de práctica. ¿No? Con un poco más de práctica lo conseguirás. He practicado todo el verano. Puedo lanzar hechizos más complicados que este. Sin decir ni mu. ¿Por qué es tan difícil? Voy a seguir practicando. Es difícil lanzar hechizos no verbales. ¿Saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? Para nada. Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año. E incluso entonces a muchos les cuesta. Buah, pero se ve espectacular. ¿De verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? Ah, sí. Y si no te sale bien, el resultado puede ser un poco embarazoso. Por así decirlo. Una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor. Y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara. No le hizo gracia. Pues buena suerte. Me ha gustado mucho verte, Cressida. Lo mismo. Disfruta de tu primer día. Buah. Mira, vamos a presentarnos a Garrett Bale. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? Te vas a meter hoy una piña. Nelly Oxpire. ¡Olé! ¡Uy, qué voz! ¡Hola! ¿Me vas a presentar solo a mujeres o qué? ¡Qué bien! Por cierto, Nelly Oxpire. He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts. ¿Es verdad? Lo del dragón. Es verdad. Sí. Un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Caramba! No puedo creerlo. ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro. Pero bueno, has traído emociones más que necesarias a Gryffindor. Y a Hogwarts ya puestos. Un placer conocerte. ¿Qué dice la gente de mis viajes? ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Ah, pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? ¿Cómo mola el audio? No después de escapar de las fauces de un dragón. Normal que la gente hable. Bueno, pues cuando conozcas a Harry Potter en un futuro, verás. No te dan miedo las alturas, ¿eh? Entiendo que no te dan miedo las alturas. Siempre he hecho esas cosas. Desde pequeña. Una vez con cinco años, mi madre me encontró en el tejado. No tengo ni idea de cómo llegué allí. Pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo. Y todo lo que merodea dentro y fuera de los terrenos. No hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí. ¿Alguna vez te has encontrado con un dragón? Supongo que la mayoría nunca habrá visto un dragón. ¿Y tú? Cielos, no. Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo. Aunque, claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? Vale, pues un placer. Seguro que nos vemos por aquí o en la sala común o cuando trepes a tu próxima torre. Nunca se sabe. Ya nos veremos. Venga, hasta luego, chavala. Mira, ahí se sube otra vez. Qué crack. Qué crack. Bueno, vamos a presentarnos a Garrett Bale. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Perdón. ¡Uy! Se ha vuelto a poner. Ah, no, 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 no. ¡Uy, Garrett! ¡Garrett Weasley! ¡Es un Weasley! ¡Sí! Esto era un poco incómodo. ¿No te complica la vida tener aquí a tu tía? Más de lo que crees. La gente piensa que gracias a eso nunca me castigan ni me meto en problemas, pero se equivocan. La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año. No deja de vigilarme. La verdad, resulta un tanto asfixiante. Pero no lo hace con mala intención. Y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. Vale. ¿También tienes mano para las pociones? ¿Así que te gusta preparar brebajes? ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas. No aprecia demasiado mi... creatividad. Vale. ¿Qué tienes en la taza? ¿Desayunas cerveza de mantequilla? ¿Eh? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este verano. Ya casi está, pero según las reacciones debo trabajar en ella un poco más. Me alegro de conocerte, Gareth. Ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre tu tía. Ha sido un placer. Como mola, tío. Mi personaje me mola un huevo, eh. Bueno, pues ahora iremos a nuestra primera clase, ¿no? Buah, es espectacular este juego. Tenéis que jugarlo y verlo porque es increíble. Los gráficos son brutales. La sala común de Gryffindor es espectacular. O sea, espectacular. Y supongo que habrá más cosas, ¿vale? Habrá más cosas. Así que tenéis que verlo esto. Esto tenéis que verlo. Es increíble. Esto tenéis que verlo.